Sí, y por hacer una breve recapitulación sobre ya lo que va a ser esta gran batalla de Roma contra los Hunos, como hemos comentado al principio, Aecio había sido un rehén en su juventud y había estado en la corte una y también estuvo en otra corte, que no recuerdo, creo que fue la corte visual. Pues bueno, y luego ya pasó la de los Hunos y digamos que gracias a eso tenía una amistad, se llevaba muy bien y tal, y por eso pudo utilizar muchas veces a los Hunos para sus batallas contra los Visigodos y demás y contra otros pueblos bárbaros y lo estuvo usando. Pero luego todo va a cambiar, si no recuerdo mal, en el 41 por ahí, en el 41, cuando ya pues Atila todavía no es rey, pero ya tiene poder y digamos que ya no se van a dejar manipular o manejar por los romanos, van a ser más independientes y me parece que es en el 445 cuando Atila se hace rey, más o menos, y la primera... Sina a su hermano y se convierte en el único rey. Pues digamos que esta primera intervención de Atila va a ser en Oriente, que de hecho pone las cosas muy serias, creo que en el libro pones que vence a tres de los cinco ejércitos de Oriente y a punto está de tomar Constantinopla, lo que pasa que por un hecho fortuito final no la pude asaltar, pero vamos, que digamos que era un tío muy capaz y que venció en muchas batallas contra Oriente, pero luego lo que me llamó la atención es que en Occidente no llega a ganar prácticamente ninguna batalla, es curioso. Ninguna digna de ese nombre, porque es curioso, la fama de Atila la tiene en Occidente, todos pensamos en Atila en Occidente, ¿verdad? Pero el Atila exitoso es el de Oriente, es el Atila del año 447, que como tú bien dices, invade Oriente, derrota al ejército de Campaña de Tracia en una batalla terrible en el río Utus, el Magister Militum de ese ejército muere literalmente sobre su caballo combatiendo y luego se enfrenta en una segunda batalla en el que son esos contra dos ejércitos romanos, los dos ejércitos impraecentes que suman 42.000 hombres y bueno, las columnas unas llegan a las Termópilas, por ejemplo, y se plantan ante Constantinopla y toma 100 ciudades en esa campaña, ¿no? Es decir, es un Atila avasallador, ¿no? Volviendo a Aetio, Aetio, digamos que Aetio con quien tiene sus relaciones es con la generación precedente, él con quien tuvo amistades con Ruga y Oktar, que son los reyes unos en la década del 20 y del 30, y con Munyuk, que era el padre de Atila. Y sí, él tiene relación con Atila, de hecho Atila va a combatir por Aetio en el año 436-37, la famosa batalla contra los burgundios que da origen al cantar de los nivelungos, que a su vez da origen a la famosa ópera de Wagner, ¿no? Pero no hay esa sincronía, no hay esa empatía que Aetio había tenido con su padre y con sus tíos, ¿no? De manera que, aunque los unos siguen colaborando con Aetio, pero cada vez hay más distancia, cada vez hay más independencia, y cuando Atila llega al trono como único soberano, como único Sanyu de los unos, en el año 445, que asesina a su hermano, a Bledano, él quiere tener una política totalmente independiente. Él ya no piensa en servir a Roma, él piensa en que él va a crear un nuevo imperio, un imperio en el que no solo se aglutinan pueblos bárbaros, sino también romanos, y en el que él ya lo que piensa es cómo voy a sustituir yo a Roma, ¿no? Es decir, ya no estamos hablando de una simbiosis, sino de un nuevo imperio que está jugando sus cartas frente al Imperio Romano de Oriente y frente al Occidente Romano. Digamos que se da cuenta de la debilidad de los romanos, ¿no? Sí, y de su propio... Yo aquí voy a sacar más partidos luchando contra ellos y saqueándoles que luchando como mercenario suyo, ¿no? De alguna forma. Exacto. Por hecho, cuando en Oriente sube al trono marciano, que es un emperador duro, que es un emperador salido de las filas, marciano empieza su carrera como un soldado de a pie, un soldado de las filas, y llega emperador, y le dice a Atila, oye, oro no, hierro, si quieres hierro, pues Atila rapidísimamente dice, oye, la nueva guerra en Occidente, porque ahora la víctima más débil es Occidente, y como además tiene la famosa excusa de honoria, ¿no? Que le envía el famoso anillo, etcétera, etcétera, pues digamos que incluso políticamente tiene la carta de presentarse no como invasor, sino como defensor. Es decir, Atila era general honorario del Imperio Romano. Sí, es que el mundo bárbaro y el mundo romano están muy mezclados, ¿vale? Es decir, me puedo presentar como valedor de los derechos de honoria, y lo que yo quiero de primera es sustituir a Aetio. Yo quiero ser el generalísimo de Occidente. Claro, claro, porque recordemos que efectivamente que Honoria, que era la hermana del emperador, de Valentinino III, le ofreció casarse con Atila y, claro, le pertenecía, entre comillas, la mitad del imperio. Entonces, ese fue lo que dice Atila. Atila juega fuerte. Es decir, cuando le llega el anillo y la carta de honoria pidiéndole que la proteja, él directamente entiende aquello como una oferta de boda. Y quiere exigir su dote. La dote es, como tú bien dices, ¿no? Claro, Aetio no es tonto. Aetio sabe que lo que está pidiendo Atila es su cabeza. O sea, Atila quiere tener en Occidente el papel que ya tiene Aetio, que es el de generalísimo. Y van a la guerra, evidentemente. De todas maneras, cuando Atila se lanza contra Occidente, no va a ser como, ¿no? No es como los visigodos que de alguna forma oriente le echan muerto a Occidente. O sea, va a ser por decisión propia. Y yo creo que Marciano no tenía esa intención, ¿no? O sea, que le quiero decir que había buena relación. O sea, que Marciano no tenía en mente todo lo contrario, ¿no? Si yo le digo a Atila que no le pago, lo único que podía esperar era que me atacase, ¿no? Marciano, de hecho, va a colaborar con Occidente cuando, por ejemplo, Atila invada Italia en 452. Marciano va a enviar un ejército, Danubio arriba, para amenazar la retaguardia de Atila y un segundo ejército a Italia para ponerse al servicio de Aetio. Es decir, Marciano no deja Occidente tirado ni empuja a Atila contra Occidente. Es Atila quien juega sus cartas y dice Oriente u Occidente. Y decide Occidente porque cree que va a ser más fácil poner pie en Occidente que en Oriente. Es bueno, no, no, pero quería destacar esto, ¿no? Porque yo sé que hay muchos, ¿no? Y creo que la película también te lleva a pensar eso. Que me parece que fue como una conspiración que hizo Oriente y que le pasó el muerto a Occidente, pero que para nada fue así. Fue simplemente una decisión personal que tomó Atila en base a lo que le consideraba que era mejor. No tiene más. Me gusta que digas eso mucho, ¿sabes? Porque siempre se ha acusado Oriente de eso. Y es falso, mira, en 425 intervino ya. Bueno, lo hizo de hecho en 408, 410, enviando tropas y dinero a honorios. Lo hizo en 425. Lo hizo en 441 mandando a Sicilia 100.000 hombres y 1.100 naves para expulsar a los vándalos de África. Lo que pasa es que la campaña no salió, como tú ya sabes, ¿no? Lo hace ahora con Marciano. Lo va a hacer en 468. Oriente siempre que le fue posible ayudó con hombres y dinero, ¿no? Lo que pasa es que, claro, Occidente tampoco es que se dejara mucho ayudar. Bueno, pero sí, para ir con esta gran campaña entre Atila y Aécio, sin explayarnos mucho, tú aquí en el libro comentas, ¿no? Como Atila partió en invierno y esto le va a perjudicar porque llegó bastante debilitado a Occidente y demás. Pero bueno, en cualquier caso, Aécio contaba con muy pocas tropas. Creo que da ese trato de unos 15.000 soldados porque parte de su ejército lo tuvo que dejar en Italia porque en Italia de alguna forma lo demandó el emperador y los aristócratas de déjanos aquí a la mitad del ejército más por si nos atacan por aquí, ¿no? Porque a lo mejor no se envía un segundo ejército como luego va a hacer precisamente la segunda campaña que va a enviar un ejército a la Galia y otro a Italia. O sea, que no es descabellado tampoco esto que le pidió Valentiniano y los nobles. Pero digamos que para nada es una campaña triunfal, ¿no? Va a saquear algunas ciudades menores. Al final se va a plantar en Aurelianorum, que no sé si es Orleans. Es la ciudad de Orleans en el Loira. Ah, vale. Aurelianorum es el nombre romano y de ahí pasa Orleans. Ah, vale. Pues yo que tuve duda cuando lo leí, dije... No sé si es Orleans... Bueno, bueno, da igual. O sea, Orleans creo que llega a conquistar la ciudad, ¿no? Justo entra en la ciudad cuando... Es que Orleans es la trampa perfecta, luego si quieres lo comentamos. Es una jugada maestra de Aécio, ¿no? Y justo cuando las tropas de Atila están empezando a entrar en la ciudad y a saquearla, cae sobre su ejército. Aécio es el peor momento en el que puede despeñar a un ejército, cuando está en pleno afán de saqueo, ¿no? En ese momento llega Aécio. Esmina Tirith, en el Señor de los Anillos. Justo, justo. Es que, oye, es que Tolkien era un gran apasionado de la historia, ¿eh? Y hay muchos viños, ¿eh? Y él había leído la vida de Sananiano, que es la que te cuenta esto, ¿eh? Y se parece mucho, ¿eh? Se parece mucho. Se parece mucho. Sí, sí, bueno. Y en el abismo de Hell también, que llegan los rojilins cuando están ya... Pero bueno, no, no, que te quiero decir que seguro, ¿no? De hecho, Tolkien dice que se inspiró mucho a la Primera Guerra Mundial y poco en... Sí, sí, sí. Bueno, al final está todo inventado, ¿no? Simplemente hay que recopilarlo un poco. Pero bueno, sí. Es una gran campaña. Es una... A ti la carta que juega es la de la sorpresa. Es decir, voy a lanzar una campaña, tú me esperas en verano y yo voy a llegar a primeros de abril, ¿no? El problema, los unos no tenían caballos estabulados, es decir, tenían caballos que pastaban al aire libre, ¿no? En invierno, cuando terminaba el invierno o cuando llegaba el invierno, los caballos de los unos eran esqueletos andantes, ¿no? Métele a esa caballería, pues, dos mil y pico kilómetros, desde tus bases en lo que hoy sería Rumanía hasta la frontera franco-alemana, ¿no? Aunque buena parte del ejército 1 era ya infantería, eran germanos, eran... ¿no? Pero digamos que su núcleo duro seguía siendo la caballería 1, ¿no? Eso por un lado. Es decir, ¿le sale bien la sorpresa? Sí, a ese no se lo espera. El 7 de abril tienes a Atila saqueando la Galia, ¿no? Bueno, sí. Que no se lo espera, pero se está preparando. Pero, claro, en invierno ya está dando orden al prefecto. Es que Roma es logística. Es una cosa que es que lo importante del ejército romano también es profesional. También la calidad del armamento, la capacidad táctica, el espíritu de combate, sí. Pero, en última instancia, lo que diferenciaba realmente a un ejército romano de uno bárbaro es la logística. Es decir, los romanos piensan en toneladas de trigo, piensan en depósitos de víveres, piensan... Tienen un pensamiento logístico que para la época es muy moderno, ¿no? Entonces, ya en el invierno, conservamos una referencia, ¿no? Ya está diciéndole a su prefecto, es decir, hoy diríamos a su ministro del interior, que vaya recogiendo víveres, armas, caballos, mulas y los vaya situando en la ruta que él va a seguir. Para que cuando él llegue a Galia se encuentre todo ya preparado. Y está enviando también requerimiento a las tropas para que se concentren en un punto. Él sabe que no puede hacer frente a los alumnos, por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer? Concentrar efectivos, ¿no? De manera que cuando Aécio entra en Galia, sí, solo tiene 15.000 hombres, pero ya ha llegado a acuerdos con los burgundios, con los alanos, con los visigodos, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que necesita? Tiempo. ¿Y dónde lo consigue ese tiempo? En Orleán. Orleán es la clave. Él ya ha preparado Orleán para ese asedio, ya ha fortalecido la guarnición y ya ha pactado con su obispo que él va a llegar, que aguante, que el 14 de junio él está allí. Y efectivamente, ese día la ciudad cae en manos una, pero ese día también llega Aécio y le da a Atila una derrota pavorosa. Es decir, siempre hablamos de los campos catalánicos, pero yo estoy seguro de que Atila perdió más hombres en Orleán que una semana más tarde en los campos catalánicos. Sí, sí, la verdad que estamos hablando de un enfrentamiento bastante grande, cosa que tiene la historia, ¿no? Que sin ningún motivo, pues, en la película sí que hacen un guiño, ¿no? Dicen en Orleán, aquí vamos a aguantar y tal. Pero bueno, lo que te quería comentar es, desde tu punto de vista, ¿por qué, digamos que los pueblos bárbaros se van a dividir al 50% más o menos, la mitad apoya a Atila, la otra mitad a Aécio, ¿por qué consideras tú que Atila no consiguió más apoyo o viceversa? O sea, ¿por qué, qué crees que les interesaba a cada pueblo que apoyó a uno y que apoyó al otro? Sí, el imperio de Atila es un imperio en transición. Es un imperio creado al modo de los imperios de las estepas, es decir, yo voy venciendo, derrotando pueblos y los voy sumando. Es decir, derrota a los gépidos y los gépidos se integran en mi imperio y me proporcionan guerreros, ¿no? Derrota a los ostrogodos y se incorporan en mi imperio. Y no sé si me explico, es una especie de bola de nieve, ¿no? Pero también lo está ya dotando de cierta estructura, ¿no? Quiere convertirlo en algo más que una agrupación de pueblos pasarios, ¿no? Y es un imperio que se extiende desde lo que hoy sería Holanda a lo que hoy sería el Volga. Es decir, un gran imperio ya, ¿no? Por lo tanto, hay muchos pueblos que ya no solo es que hayan sido vencidos por lo uno, sino que se suman a ese imperio porque consideran que es el astro emergente, ¿no? Luego vamos a Roma. Roma tiene subfederados, pueblos que han sido instalados en territorio romano, que han recibido tierras y pagos en territorio romano a cambio de que presten apoyo militar. Pero junto con eso también hay un juego de diplomacia. Aécio es capaz de transmitir a muchos pueblos, a los sajones que están instalados en lo que hoy sería Normandía, a los visigodos de Aquitania, a los burgundios, etcétera, les transmite la idea de, con Roma, digamos que vuestra supervivencia está garantizada. En el imperio de Atila, no. No porque la capacidad que vais a tener de maniobra política bajo la cérula de Atila es nula. Conmigo siempre vais a poder tener cierta maniobra, cierta independencia, cierto margen de maniobra. Pero con Atila sabéis que no lo vais a tener. Es decir, Atila era mucho más exigente con sus varsayos, con su aliado, de lo que era Roma. De manera que Aécio jugó esa carta, ¿no? Es decir, yo puedo ser la pieza más débil en el tablero, pero si os sumáis, si conseguimos la victoria, vuestra supervivencia política está garantizada. Con Atila no. No, no, desde luego que jugó muy bien. Jugó muy bien sus cartas a Aécio aquí. Cualquiera hubiese sido capaz de llegar, ¿no? Imagino que tendrían ahí discutas. Cada uno pediría cosas imposibles y tal. Finalmente pudo llegar a un acuerdo. Y nos vamos a esta batalla de los campos catalánicos, que voy a poner aquí un mapa, en la que, pues, Aécio se va a imponer, va a derrotar a Atila, y curiosamente se va a producir una cosa parecida a la que pasó con Alarico. Y es que cuando ya estaba derrotado a Atila, que ya se cuenta la crónica que estaba preparando ya para quemarse, inmolarse y tal, a Aécio le va a perdonar porque tiene esta idea de decir, bueno, mientras Atila esté vivo, me interesa porque toda esta coalición que acabo de montar va a seguir fiel y, ¿sabes? Y no se va a romper, ¿no? Mensajes, 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 mensajes. Efectivamente, efectivamente. Bien traído. Esa es la idea. Es decir, Aécio calcula, mientras que exista, mientras que estén los unos, mientras que esté Atila, yo voy a poder manejar a los visigodos. En el momento en que no esté Atila, los visigodos son un problema. Siempre han sido un problema. Bueno, solución. Voy a dejarle la puertecita abierta a Atila y les voy a... De esa manera voy a tener siempre la amenaza una como factor B en caso de que yo no pueda manejar a los visigodos. Problema, él no se esperaba que Atila regresara al año siguiente con la fuerza que regresó. Sí, la capacidad de recuperación que tienen los diferentes imperios o reinos y tal es un tema interesante también. Pero bueno, digamos que en esta batalla más o menos Atila, bueno, los visigodos estaban en el ala derecha, los alanos, creo, estaban en el centro y los romanos estaban en esta colina aquí a la izquierda. Y Atila pues va a atacar de forma frontal, al final se va a ir metiendo poco a poco en el centro y va a quedar flanqueado por los visigodos y los romanos en última instancia. Cuando él intenta girar para aprovechar el ala, el flanco expuesto de los visigodos, es decir, él empuja a los alanos, los va empujando, los alanos mantienen bien la disciplina, van retrocediendo, van retrocediendo y claro, se queda expuesto el flanco visigodo. Cuando Atila intenta girar para golpearlo, Aécio lo ve, se percata de la maniobra y baja de esa colina, él había derrotado ya a su parte del ejército 1, a los gépidos y lo que hace Atila es bajar y girar amenazando la retaguardia 1, lo cual obliga ya Atila a retirarse para evitar ser encerrado en ese canna que si te fijas en la maniobra de Aécio se parece mucho a la de canna, es decir, voy dejando que vayan presionando el centro, se van metiendo, se van metiendo y luego cierro las alas. He estado a punto de nombrarte la canna, pero sí, yo creo que de alguna forma lo que esperaba Atila era atacar por el centro con su caballería, con sus tropas más potentes, que los alanos huyeran o romperen la línea, separar a los visigodos y a los romanos y luego acabar con ellos de forma separada. Claro, aquí la clave fue que los alanos aguantaron. Los alanos aguantaron, los visigodos mantuvieron también el tipo y los romanos ganaron. Es decir, la batalla aquí en La Gana siempre se opaca, a mí me da mucha rabia porque siempre se opaca esto, pero quien toma esta colina, que es el punto decisivo del escenario del combate, son los romanos, quienes la mantienen son los romanos y quienes hacen la maniobra decisiva que es bajar y girar hacia la derecha para amenazar la retaguardia de Atila, son los romanos. Sí, sí, totalmente. Pues bien, una vez que, para ir rápido, una vez que Aecio gana, los sunos se retiran entre comillas porque le perdonan y al año siguiente para el 52, o sea, esto fue en el 51, pues en el 52 Atila vuelve y no va a volver solo con un ejército, sino que vuelve con dos, uno ataca a la Galia para así impedir que todos los aliados de Aecio acudan a Italia porque tienen que defender su territorio, ahí finalmente me parece que es Teodorico, no, que muere, su hijo tampoco, el otro. Teodorico muere en el 51 y su hijo Turismundo es el que combate contra Atila en esta segunda entrega del ataque 1. Pues lo va a derrotar a Atila, al ejército total de la Galia y luego la segunda incursión que es la que siempre han dicho las crónicas que estuvo a punto de saquear Roma pero que el Papa lo impidió y tal y cual al parecer tampoco fue así, ¿no? Porque no fue así. A ver, hubo una entrevista dala por cierto entre el Papa y Atila pero no es el Papa el que impone o impresiona a Atila sino la disentería brutal que ya cundía en el ejército cuando Atila se entrevista con el Papa sabe que ya ha perdido la campaña ha saqueado Milán ha saqueado Aquilea pero volvemos a lo mismo lo importante no son las ciudades lo importante es la fuerza Aécio seguía en campaña y su ejército estaba intacto Aécio en este caso ha jugado a la tierra quemada Sí, como un par fuerte Claro, exacto es decir, yo me retiro pero no me ensarzo contigo en un combate dejo que te desgastes porque sé que la malaria y la disentería van a hacer presa en tus tropas porque no contáis con una buena logística y sé que te vas a desgastar sitiando ciudades ¿no? Y al mismo tiempo os repito es decir, Oriente está atacando las bases de Atila en el Danubio ¿Qué le queda a Atila? Retirarse su ejército se está diezmando por la enfermedad Aécio sigue en el campo de batalla y tiene un ejército oriental amenazando su base en el Danubio ¿Queda bonito lo del Papa? Queda bonito pero no fue la causa evidentemente que si no recuerdo mal corrígeme si me equivoco esta táctica de Aécio fue mal vista por el emperador y por los nobles y tal ¿no? De allí le va a causar la caída la muerte porque volvemos al mismo Aécio está pensando en preservar al ejército y en la totalidad del imperio ¿cree que vale la pena sacrificar las fincas las villas las propiedades de la aristocracia senatorial en el norte de Italia a cambio de obtener la victoria eso no se lo perdonan esos senadores y el emperador no le perdonan el sacrificio de Italia del Norte en aras de una victoria le hubieran perdonado la Galia le hubieran perdonado Hispania le hubieran perdonado cualquier cosa pero no aquello porque allí es donde estaban realmente buena parte de sus intereses Pues se va a producir esta muerte de Aécio que es un error descomunal o sea garrafal y a partir de aquí hay una cita que dice le dice a Valentiniano le dice uno de los uno de los de los cercanos a él te has cortado la mano de izquierda la mano derecha con la izquierda la mano derecha la mano derecha